Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 28 de enero de 2019. Mi nombre es Carmen Martínez y estas son las breves de la zona. La violencia en el estado de Guanajuato culminó con una cifra por lo más histórica. De enero a diciembre del año 2018, la entidad registró un total de 2.609 personas asesinadas, según las cifras del Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta cifra coloca a Guanajuato como la entidad más violenta de México durante el 2018, solo por debajo de Baja California, que reportó un total de 2.805 muertes. La información completa la tienes en zonafranca.mx. Alma Alcaraz Hernández, presidenta del Comité Directivo Estatal de Morena, lamentó que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, lucre políticamente con la situación del desabasto de gasolina y le lanzó un reto, demostrar a los guanajuatenses que su estrategia de importar combustible es real. A través de un comunicado, la dirigencia de Morena pidió que se demuestre que los ferrotanques adicionales de gasolina comprometidos por el mandatario conseguidos en Texas si vienen en camino. Para los habitantes de Balcones de La Joya, el descubrimiento de una toma activa de combustible en su colonia es solo una muestra del abandono de las autoridades y del constante peligro al que se enfrentan todos los días. La zona de Las Joyas es una de las varias que el gobierno municipal de León tiene identificadas con la presencia de tomas clandestinas. El gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, mencionó que la responsabilidad del gobierno federal es el cuidado de los ductos de Pemex. El Club León cedió vida y goleó a Gallos 4 por 0 en la corregidora. La fiera jugó su mejor partido de la temporada y se llevó un gran resultado ante Gallos en la cancha de la corregidora. Al primer tiempo ya ganaban 3 por 0 a los Gallos. Vive la música en Foro Victoria, 27 de enero, Noche Sinaloense, 28 de enero, Banda Machos, 29 de enero, Los Invasores de Nuevo León, evento gratuito o adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx. Feria León 2019, sonrisas que dejan huella. Estas fueron las breves de La Zona, no te olvides de consultar nuestras redes sociales y nuestro portal zonafranca.mx y después de las 7 de la noche mantente informado con Bania Jaramillo.